Hola amigos de Adito, aquí JohnnyDXX, estoy trayéndoles Luigi's Mansion En el episodio pasado, atrapamos a los dos pequeños hermanos o pequeños, y en este episodio iremos a hablar con Madanzezú Pero antes de eso, decidí guardar esto para antes de ir Ya le fui a entregar todos los ítems a Madanzezú para que no se fuera mucho pedo y no se nos complicara la vida Así que preferí ir a entregarle los ítems a Madanzezú porque ya saben como se pone Te leo tu futuro pequeño niño, y taro haríamos ahora Así que decidí hacer eso, y vamos por el último ítem De nuevo que nada, vamos a capturar todos los fantasmas de aquí Y ponernos de espalda así, Wattap Son los fantasmas que te hacen en el Surprice Boxers Pero no les voy a dejar Me tengo atrás Me querías arrimármela Perro, muere Perro, gente caer Perro Bueno, congelé a uno Congelate, congelate Y muere Vamos a dejar que se muera congelado Que se muera, que se muera congelado Y así conseguimos el último ítem Que es la mano de Mario Mentira, es el guante de Mario Ah, pinche Bu ¿Dónde estabas Bu? ¿Estás aquí? No Sí, estabas ahí ¡Eres Chan Bu! ¡Hola Chan Bu! No eres un chamano, ¿sí? Se imaginan que un Bu fuera un chamán Eso sería algo de abundante Un Bu que caza Bus ¡Wow! ¡Gam Bam! De hecho, este cuarto está al lado del güey del billar Pero por alguna razón no lo quise hacer No sé Dije, mejor me espero a que consiga los zapatos Y luego entregué todo ¡Puta madre! No quería entrar aquí Pero bueno Vamos a buscar a Madame Sasu Hola Madame Sasu Veo que no tienes nada que hacer Vamos a llamar Ok Madame Sasu Te traigo algo interesante Y esto es Los guantes de Mario Oh, veo que se encontrará en el último ítem Sí, sí, sí Puedo decirte muchas cosas Es el símbolo de poder Donde la oscuridad Esto representa mucho poder para Mario Bla, 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 bla Veo, veo a Mario Mario Veo, veo Es Bowser, Bowser Está escondido en esta mansión Y Bowser quiere vencer a Mario Pero el rey Este, rey bull Otra poco Otra poco Otra poco Otra poco Otra poco Tendrás mi poder Para Bla, bla, bla What? No te caigas Vamos otra vez En los otros episodios Dijo Olis XD No sé por qué O sea Se hace la dura Y dice Oh, Luigi Tiene mi poder Se Luigi Tiene mi poder Y te hace la dura Y mira Todavía me das Un hongo feo No puedo capturarte Estando así Chiquito Bueno Lo bueno Es que se deja capturar Ese es bueno Pero ahora Imagínense Si no se dejara capturar Eta madre No sé Para qué Tira hongos Mananza Su pendeja No sé si se la acuerdan Pero Mananza Su nos había dejado Un Si De ahí a ver Nos había dejado Un Bu O sea Un Bu había entrado Aquí al cuarto De Mananza Su Y no podíamos Encontrarlo Porque tenemos que pasar El escenario Para que saliera El pinche Bu Es Boogie Hola Boogie Por eso tienes 40 de vida Pero aparte Ay ya me hay bus aquí No sé que había otro Boogie Creo que no hay bus en el cuarto De Manza Su Nada más Los que se pescan Bueno ya que tenemos La tercera cosa No sé Si Ah por cierto Aquí 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 encontré El Bu Digo El Fantasma Veloz Ya lo atrapé Ya no se preocupen Ya lo atrapé De hecho Hace Trece Pusos No me acuerdo Si ya puedo regar La planta Vamos a ya Si ya puedo regar Esa Plantita Querida De mi corazón Ok Porque ya me acuerde Ya va a pasar Lo que Queremos que pase Y eso Nos va a causar Muchos problemas Ok Vamos a ver Si ya puedo Mojarla Creo que no Pero Me Es mejor Prevenir Que la Mesa Porque Lo que Sigue Lo que Sigue Ya lo ve Ya pegado Todavía No Todavía No Pues ya No A ver Si le echo La cara Le echo Así Ok Parece que no Todavía no Todavía no Toque es Antes de Pelear con el jefe De este sector Bueno De este Parte Porque Todavía no Hemos ido A ver Al doctor Willi Al doctor Higa A entregarle Los búsquedos Todavía no Hemos hecho Eso Así que Todavía no Acaba el sector 3 Si iría al sector 3 Siento que Me ha acabado Bueno Vamos Al Búsqueda Del sector 3 Estamos En el piso 2 Y ahora Vamos Al piso Número 3 Ya casi Acaba Este juego No es Largo Ay cabrón Ah Chin A pensar que Se le va A esquivar Ah Cuidado Con esas Cosas Vamos Al piso Número 3 Es que es el techo Ahí se fue Esta obviamente Es una Cuarta Mala Y aquí Necesitamos Hielo Si yo me acuerde Necesitamos Estamos Hielo No Si yo me acuerde Si necesitábamos Hielo Ok O eran De hielo Estas madres No Me acuerdo Pero vamos Por hielo Por si La cagamos Que yo me acuerde Si necesitábamos De chiste El musuloso No Aquí no Ok Dame hielo Que yo me acuerde Si necesitábamos Hielo Estoy loco Ya no le estamos Hielo Vamos Vamos 10 minutos Vamos 10 minutos Ya Bueno algo Como 13 O 11 Ya Ah Estas madres Se mueren con hielo Ah no No se mueren con hielo Porque si se mueren con hielo No 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 se mueren con hielo A ver Ya tenemos el cuarto safari Porque bueno Así se llama Safari Si Estamos Hielo Para capturar Esto siguiente Tienen algo en especial Que Que tienen unas ondas De energía Ah por cierto Aquí aparece un ratón Este Tienen unas ondas De energía Habida así por haber Aquí no me acuerdo Había un ratoncito Aquí Pero no me acuerdo De donde está Tu corazón Espérame Ah tucho No me envíes A dar la vuelta Ah Sabía que esto Iba a pasar Espérrense Bueno Capturaremos A los Ah A los bananeros Nos van a cagar Todo lo mismo Verga No van a matar Aquí Esta Captura Este Tengo que capturar Uno Para que Dejemos Uno Libre Y Hacemos En 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 Por aquí ¿Qué es? Ahí What? Ven aquí No Eso Si no capturamos este ratón Cuando están los fantasmas Creo que bien aparecen Así que hay que tener cuidado Vamos a ver esto que tiene una llave Pequinha Pequinha Y vamos a plantarnos A buscar El puto buu Mames Si se les va este buu No seas hijo Si se les va este buu Les va a costar No te vayas Uy entro Si se nos va este buu Nos iba a cagar la vida existencial Ay Dios Lo que sigue ahora no se No tengo idea Lo que sigue ahora Es que tengo que hacer esto antes de que suceda lo inesperado Pero voy a ir a checar otra vez Es que lo de la planta me tiene Me tiene así de Ah se la cago Ya cagué lo de la planta Y ya no les mostré que pasa Si consigues lo de la planta Así que vamos a ver Que puedo con eso ahorita Porque yo me acuerdo Y el siguiente jefe Para mi El siguiente jefe Que viene Porque ya vamos a acabar Esto es spoiler Ya vamos a acabar Este sección Pero el jefe de este nivel Ay como me caga Nunca lo he pasado Rápido Siempre consigo bronce Con este jefe Porque nunca lo he vencido Así de rápido Y aquí es donde se consigue La mayoría de los bus Creo Puedes abrir la puerta A ver si si se No se si ya lo puedo hacer esto Pero déjenme ver Que yo me acuerde Que ya debería Pujarla Al parecer No Al parecer no Es antes del apagón Pero creo que el apagón Pasa cuando acabas Este sector O sea Iniciando cada sector Tengo que mojarla Ok Eso quedará como Nota mental Por el resto de ¿Qué te parece si le echa agua Aquí al centro? No pasa nada No pasa nada Vamos como un Vamos como un allá Mira todo el polvo Que está recogiendo Lili A ver Como cuánto Como cuánto costará Limpiar toda la casa ¿Te imaginas? Mira cuánto polvo Solo al caminar A los fantasmas les gusta vivir Mira el amor Oh ratón 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No No, 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 no Ven No Luigi por qué corres tan lento Oh Espérate El ratón sigue el que se ve No Ya no está Luigi por qué corres tan lento Oh Me cagaste Me cagaste Me cagaste Ya no se nos había aparecido El ratón Y la cagaste Luigi Y la cagaste Me cagaste Yo creo que va más rápido Cuando no es zona Cuando es zona ya explorada Va más rápido Y llevo agua Sí, sí Llevo agua O que llevo agua No se preocupen Eso siempre pasa Vamos a hacer dos Cosas Aquí le recomiendo Que rieguen Todas las Pichas Pichas Porque aquí hay un esmeralda Digo un rubí Un esmeralda Es un pinche rubí Sí, no se preocupen Porque el radar va a estar Como loco Sí, no se preocupen El radar va a estar Como loco Bueno Si no han jugado Este juego Y Están mirando Estos videos Aquí hay más dinero Que bueno que traje agua Si no iba a bajar por agua Aquí hay un esmeralda Un esmeralda De mi corazón Vamos Como Mojando plantas Pero un corazón No se le niega a nadie En el corazón Ah, aquí hay otra cosa Otra planta Más dinero Aquello es mi novia Y ustedes dirían ¿Dónde está? ¿Por qué hay tanto? ¿Por qué hay tanto? Oh Ah, me voy a buscar la gente Por favor ¿Por qué hay tanto? Oh, shit Ya no estamos No, no importa Y si vamos en medio Oh, miren Some boys Están jugando a la conga A pasar la conga Rururururururú Dicen Oh Starricade Oh, pequeño gatito Asustado Es hora de que nosotros No te espantemos Son muchos y esta es la batalla contra... ya habian lo cargado como dice señoras y señores el pequeño bueno no tan pequeño el pendejo mas cagando antes que todo vamos a hacer esto una vez que hacemos esto tenemos que congelar a todos los bugs que podamos atapar muy fácil, ahorita es fácil les recomiendo bueno no les recomiendo es que este es que hijo de la chingada es muy dificil al principio se les va a cagar un poco porque lo que tenemos que hacer para que se joda es que se pique con eso el chiste es darle la espalda y dejarlo no vengan aca pequeños bugs le di a uno le di a otro excelente vengan aca pequeños perros bugs ya lo puedo absorber no? si ya lo puedo absorber ahora pedo whatafuck vigi si ya después podemos hacer esto ya hay un boom ya hay otro bug excelente ya hay otro bug excelente ya hay otro bug excelente ya cuando queda ah ya quedaron tres nada mas puta madre hay que tener cuidado que si los chinga ya volvemos a empezar desde el inicio a ver el chiste es hacerles SURPRISE BOXER ah p***** les digo que nunca he pasado este asi rapido siempre me tardo un chingo p***** p***** con estos cuatro ah otro bug excelente otro bug excelente vengan vengan por aca vengan por aca vengan con papi venga venga vengan vengan uy casi entra puede ser ven aqui ven aqui ven aqui ahhh madrita sea la primera vez que jugue Luigi's Mansion si me mato eh venga venga ven aqui ven aqui ven aqui ven aqui ven aqui ven aqui oh excelente falta uno veamos ven aca es que lo malo es que tienen patrones muy muy random a ver ven hay p***** ven a ver p***** hay p***** que los patrones muy p***** ahhh v***** esta muy cabrón eh todo es tan fácil como parece porque no tiene mucho rango esta madre hijo de p***** no tiene mucho rango la aspiradora cuando expulsa p***** y congelarnos no es nada fácil eh porque siempre ando ando vueltas t***** hay un gato oscuro hay un gato Ah, pinche buh pendejo Ay, pinche buh Déjate venir, buh Ah No mames, esto va a tardar horas ¿En serio, buh? ¿Es en serio, buh? No mames, me va a matar si sigo así O sea, más de tres, pero Ay, era porque se congelaba Ah, pinche buh pendejo Ay, no mames Ah, pongelate buh No seas marica Ah, por cierto, aquí hay otra Otra estatua así, pues Y se acomodan más de este lado Un che buh pendejo Ven aquí, ven aquí No seas marica Ven aquí, pelea como un hombre O como fantasma Me va a joder, me va a joder Ay, no mames, pinche buh Qué mejo Mira, pinche buh Órale, no seas mamón Órale buh, no seas mamón Ay, no mames Ahí se debiera congelado Me va a joder, me va a joder Ven aquí, ven aquí Esto nunca levanta las cosas Mira, me va a matar Oh, ya lo compilé Oh, huevo Eso Mira cuánto me dejó Bueno, lo bueno Es que ya acabamos con esto Ay, Dios Y así, señoras y señores Conseguimos la pequeña llave Conseguimos un chingo de bus Puedes oírme No se ha perdido la señal Vuelve a mi laboratorio Para volver a la pintura a esas marcas Oye Ok Ah, por bien Vamos a acabar esta sección Nos tardamos mucho Nos tardamos como media hora Y matar es muy lejos Ok Pero ya Acabamos Y ahí vemos como están los bus moviéndose Oh, mira Unos bus Oh, pequeño bus ¿Cómo te va? El proceso Siempre pensé que esas eran UBRIS UBRIS Oh, UBRIS Bukmeyer Bronce, obviamente Wey Está mi cabrón Nunca lo pude matar Lo primero Brón Plata 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 No me se puede Plata, ¿quién? Ah, le saqué plata Mira Ah, está también plata Sí Oro Claro Oro ¿Quién más oro? Ah, los niños Los saqué oro No, mira Nada mal Pensé que había sacado Plata todo Pero parece que los niños Se sacó oro Plata 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 Oro Plata Plata Buena plata No, nada mal Son seis Diez Bus Mucho dinero Para el patrón Ah, mucho dinero Que very well Pero bueno chicos En el próximo Capturamos Creo que Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Antes de Uy Vamos a hacer esto De una vez Lo tan esperado Vamos a ir A terminar De regar la planta Porque ahorita Si se acuerdan Si se acuerdan Deberíamos ir a Pues A ir a la Sección tres A ver el techo Pero Antes de ir a eso Tenemos que hacer esto Porque si no Va a valer más de todo Nuestra pequeña planta Está cerrada Oh my god Reguemosla Para que tenga Alimento Y Mucho dinero Y así conseguimos Nuestro pequeño Diamante amarillo El único Diamante amarillo En todo El juego La verdad Mis respetos Terminamos Con esta Cyclex Tan Labores Pero bueno chicos En el próximo episodio Porque ya voy a dejar De grabar Estuve grabando Consecutivamente Hasta acabar El sector Siempre grabo Hasta acabar Un sector Pero creo que El siguiente sector El sector 4 No lo acabaré No lo acabaré O sea Igual si se lo acabo En un puro video Pero No hay nada Pero quien sabe Pero ya saben chicos Soy Johnny DXXD Comenten Califiquen el video Y suscribanse a mi canal Se me puedan Adiós Adiós